2 ¡Está viniendo! No, lo vimos ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¿Dónde te lo llevo? ¡Chau, me lo estabas! ¡Hija, hijo de puta! ¡Me hiciste caer todo! Mi lagué... Mi lagué a través de la pared ¡No, no, no, no! ¡Tosquealo, toquealo! ¡No, no, no, no! ¡Corre, Chau, corre! ¡No, no, Chau! ¡No, no, Chau! ¡No! ¡Aguantro el último huevo! ¡Está viniendo! ¡Está viniendo! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Girro la puerta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!